El túnel del tiempo Ya sabes que es muy difícil que los exorcistas hablen Normalmente hablan Si ya los conoces de hace tiempo Si el periodista, el investigador Por alguna razón los conoce desde hace años Y en muy pocas ocasiones No les gusta además contar muchas cosas Porque fíjate a Fortea por ejemplo Que lo nombrabas antes Se lo han llevado al Vaticano Porque parece que aquí hablaba demasiado Bueno pues ley del silencio No lo sé pero Diego ha hecho un trabajo excepcional En el sentido doble Primero por los protagonistas Por lo que cuentan evidentemente Y también porque son emisiones algunas bien añejas Y de muy diferentes programas Pero me gustaría Diego Que empezásemos con un documento Que es un exorcismo Así a las bravas Y un exorcismo en Francia Y un nombre en clave René Crozet ¿Puede ser Diego? Puede ser, puede ser René Crozet era un medievalista francés Que se encargó de recoger en vídeo Un exorcismo de la iglesia galicana Que es una tendencia separatista De la iglesia de Francia Con respecto a la jurisdicción de Roma Las imágenes son añejas Tienen una textura Para que la gente se haga una idea Muy parecida A lo que se ve en las filmaciones de Garabandal Tiene esa textura muy vieja Casi de toma vistas Y bueno La verdad es que es espeluznante Creo que no muchas veces Se ha escuchado un exorcismo en francés Nuestros compañeros Carlos Largo Fermín Agustí Que he peinado a Noel Calero Muy atentos en el otro lado Porque son sonidos que de repente Esto es Milenio III Hemos pasado de la luna Y de ese ambiente un poco onírico De sueño espacial A una cosa tan profunda Tan medieval si se quiere Decían los exorcistas Y que Satán vete Dale a besar la cruz Rezad Ese exorcismo que se estaba realizando En francés Y que como bien decía Diego Las imágenes son impactantes Porque es una mujer joven Que se está revolviendo Que está luchando Contra dos personas Que la están sujetando Y que parece que La voz delicada Que tenía en un principio Antes de comenzar El exorcismo Se transforma En esta voz animalesca Una voz que además parece que es un código Que se reproduce en todas las culturas Porque fíjate ¿Es habitual un exorcismo en el Islam? Pues es más habitual de lo que se cree Si, si que se hacen exorcismos en el Islam Además desde hace muchos años Porque la figura del demonio del diablo También está en esa religión De un ser maligno Y claro Si trazamos una especie de hilazón Entre rituales de exorcismo Que han sido grabados Nos damos cuenta De que muchas veces Los comportamientos La energía Maléfica Podemos decirlo así Que transmiten las palabras Los gestos Las fuerzas Es algo idéntico casi Es como una misma historia Para algunos Para otros Una fuerza Que está influyendo ahí Exorcismo en el Islam Vamos a escuchar algo ¿Verdad Diego? Si Como decía Carmen El rito del exorcismo en el Islam Es bastante más usual De lo que se cree Lo que pasa es que en vez de recitar Fragmentos del ritual romano Lo que se recita son suras ¿No? Del Corán En el Islam Contra lo que se lucha Es contra los llamados genios Que son una parte del mundo invisible Que bueno Que pueden llegar a poseer a las personas Y también tenemos ese documento O sea que los yinas Y los dijin De los que tantos Hemos escuchado hablar En diferentes puntos De los países islámicos Tienen la facultad De meterse en las personas Y también los Vamos a decirlo así Sacerdotes islámicos Pueden De alguna manera Arrancar ese demonio del cuerpo ¿Hay alguna diferencia? ¿Tú has notado alguna diferencia Importante Carmen Entre la práctica en el Islam Aparte de lo que ha comentado Diego ¿No? Del instrumento inicial En las formas En lo que se ve Prácticamente es lo mismo Es lo mismo Prácticamente es lo mismo Da igual la religión Los movimientos Los espasmos De los supuestos endemoniados Son exactamente iguales ¿Y no hay ahí una clave? Incluso las frases Que dicen esos Supuestos endemoniados Al luchar Contra la persona Que quiere sacar ese mal De su cuerpo Porque la palabra no Se escuchó de muchos exorcismos La En En árabe Surge constantemente ¿De dónde viene este documento Diego? Pues este documento Viene de un documental Que Que circula por internet Que recopila varias imágenes De Bueno De distintas religiones Como el Islam Como el hinduismo Como Como esto ¿No? Como el Islam Y de ahí lo hemos sacado Vamos a escucharlo Vamos allá ¿Qué es el Muslim? ¿Qué? ¿e déj Percival? Jangan Delorme ¿Qué? Hey Ja ¿Qué, elобır Si, ¿qué le devoir Yo, ¿qué le Parka Prómetro no 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 Al final el exorcismo que parece que trasciende las propias religiones se convierte en un acto de fe, de histeria, de presencia del misterio yo creo que es un lujo contar con la voz que viene a continuación porque tanto hemos hablado de este personaje el padre Solá, Diego Sí, el padre Francisco de Paula Solá y Carrió, que era su nombre completo era un jesuita, doctor en filosofía y teología, profesor en facultades teológicas era bibliotecario además, un erudito, socio fundador de distintas sociedades mariológicas en España y fue el exorcista oficial de la diócesis de Barcelona durante bastantes años, dio el relevo después a Pedro Suñer lo que vamos a escuchar en primer lugar es el relato del propio padre Solá del exorcismo quizá más famoso de todos los que practicó, de los que fue testigo además la primera vez que lo contó fue aquí en la cadena SER en el programa de Sebastián Darbó, La otra dimensión en 1975, este audio que vamos a escuchar está rescatado de la barca de Caronte que era un programa que se metía en radio a Bui este corte es del 91 y nos cuenta, bueno, que en Zaragoza él fue testigo de un colegio de religiosas como una niña huérfana de 12 años tenía un comportamiento extraño y cuando le aplicó agua bendita en la entrada de una iglesia ocurrió lo siguiente bueno, pues esto es Diego un auténtico fragmento de la historia seguramente el exorcismo ocurrido en España más famoso estamos hablando de la posguerra si no recuerdo mal Zaragoza una niña que tiene que tiene, Carmen unos comportamientos anómalos antes del proceso del exorcismo tanto como para que el padre Solá asustado es que la escena es de cine se la lleve a una estancia concreta a la iglesia del colegio y ahí se produzca algo que parece de cine una niña que parece que ya en la clase donde estaba las niñas no se querían acercar a ella las demás compañeras parecía que ahí su pupitre se movía incluso que había salido lanzado varias veces a través del aula incluso llega a impactar contra la pizarra en una de las ocasiones años 40, o sea ella caía en extraños éxtasis en medio de la clase empezaba a revolcarse pero luego todo esto tendría una explicación vamos a escuchar al sacerdote y vamos a ver después si queréis por qué se producían o por qué decían los sacerdotes que podía esta chica estar endemoniada bueno, pues documento que nos rescata en el túnel del tiempo Diego Marañón año 91 Radio Abui una radio regional Padre Solá y la historia de esa niña de Zaragoza Padre Solá es cierto que en ese caso que usted ha contado varias veces de aquella chica que estaba poseída cuando la rocío con agua bendita surgió se produjo una una levitación sí, sí, sí sí, eso es cierto esto si la levitación es nada más una simple levitación se puede explicar psicológicamente eso sí ahora el proceso común fue levantarse y más que levantarse fue echarse y saltar por encima de los bancos un espacio de unos 516 metros sin rozar a cosa de un palmo o palmo en medio sobre los bancos como quien se tira a una piscina eso ya no se explica tan sencillamente bueno, en fin aquí yo no me hago fuerte en esa cuestión que es meramente mecánica no me hago fuerte pues todos como siendo muy conscientes de lo histórico que es esto escuchamos con mucha atención al padre Solá parte de la historia de los esorafistas españoles quizá el primero en España yo no sé si poner la mano en el fuego pero creo que el primero que de alguna forma concedió una entrevista en el año 75 a la cadena SER programa Otra Dimensión Sebastián Darbo y de alguna forma también habla del esorcismo desde el punto de vista de la iglesia oficial creo que era un paso de gigante y esa historia tiene un final esta historia escuchamos al padre como decía que esa niña levitaba por encima de los bancos que se elevaba y acaba dándose un tremendo porrazo en el altar donde varias personas la pueden sujetar porque ella quería salirse de la iglesia parecía que el agua bendita además la quemaba se hace como un ovillo además parece en determinado momento el padre empieza a rezar las oraciones del ritual romano y entonces esa niña parece que sale de ese estado parece que deja de estar endemoniada entre comillas todo empieza porque tenía un hermano un hermano que iba a visitarla a ese colegio ella durante las misas además anteriormente sabéis que las niñas que estaban en colegios religiosos pues tenían que comulgar todos los días confesarse una vez a la semana y esta niña lo que hacía era coger la hostia consagrada y guardársela en el babi en el uniforme y luego entregársela a su hermano su hermano iba todos los días a coger esa hostia consagrada porque al parecer pertenecía a una secta de corte satánico a raíz de eso la niña en aquellas épocas a raíz de eso la niña empieza a sufrir a sufrir toda serie de fenómenos inexplicables hasta tal punto que fíjate un sacerdote dice que la ha visto levitar más de 15 metros por encima de unos bancos exorcista durante 15 metros a lo largo de 15 metros por encima de los bancos las banquetas en un salto o levitación lo que cada uno quiera poner después de ese exorcismo se encontraron con la niña con la chica ya muchos años después estaba casada tenía una vida completamente normal y como suele ocurrir durante los exorcismos ella no recordaba esa parte de su vida y desde luego quien si recordó toda la vida esta escena repito de película de terror fue el padre Solá que tenemos un segundo corte en esta recuperación casi arqueológica que es el túnel del tiempo Diego donde nos habla de otros casos que él llama acción diabólica y que es como otro mundo diferente si el padre Solá siempre mantuvo y también en entrevistas a diarios a medios de comunicación que había que distinguir muy bien entre lo que era la influencia o la acción diabólica y lo que era la posesión según él aquellos que sufrían influencia diabólica tenían una sintomatología menos grave era algo temporal y podía estar motivado decía él por un pacto que el hombre había hecho con el demonio la posesión diabólica por el contrario no tenía mucho que ver con esto y se producía cuando el demonio se introducía en el cuerpo del poseído y actuaba con entera libertad Fécil también lo contó en aquella entrevista en la barca de Caronte la palabra pacto por cierto que va a surgir en este túnel del tiempo varias ocasiones la influencia de otros seres ahora estos casos pueden llevar a otra cuestión que es muy distinta pero también importante y es el saber distinguir muy bien entre posesión diabólica y acción diabólica eso es diverso una persona puede no estar poseída por el diablo y sentir efectos o influencias diabólicas la brujería tiene mucho de esto la brujería negra porque hay muchas clases de brujería de espiritismo y demás si hablamos del espiritismo allí puede haber y hay sin duda mucha influencia diabólica estamos ya embozados en lo más negro de la noche sin duda alguna con un tema que llega que cala que parece del medievo pero sigue también ahí en lo hondo del alma colectiva ¿quién es David Gascon? Diego pues David Gascon es un teólogo y experto en derecho canónico que además ejerció como vicaria del obispado fue catedrático de didáctica en la universidad de Murcia y en 1996 concedió una entrevista a nuestro amigo Joaquín Avenza en el último peldaño ahí fíjate con todo un caso muy parecido a este del padre sola que tal y como comentaba Carmen esos detalles pues en esta ocasión David Gascon comentó entre otros casos como él había sido testigo de la supuesta posesión de una niña de 12 años en Alicante más o menos el desencadenante era muy parecido a lo que ha contado Carmen se repetía también de tipo satánico exacto con 12 años sí sí y además tú has dicho ahora mismo has mencionado en antena el currículum no en cualquiera no en cualquiera precisamente alguien que ha tenido cargos importantes en la estructura de la iglesia y lo cuenta con mucha fuerza además lo cuenta con mucha fuerza vamos a escucharlo una cosa es leer un tratado de demonología y otra cosa es verlo agazapado en la realidad y haciendo sufrir satanás la primera experiencia fue con una niña de 12 años en Alicante ella pues había participado en unas reuniones de tipo satánicas y quedó afectada una niña que era muy delgada que tenía una vocecita muy dulce que casi con mi dedo meñique pues yo la podía echar abajo pero que quedó tan afectada en aquella reunión satánica que entonces cambió su voz tenía una lengua gutural tenía una fuerza con 12 años que su hermano de 20 no la podía sujetar yo llevaba en un viril la eucaristía y ella detectaba la presencia de Jesús sacramentado cuando yo intentaba acercarle el sacramento ha sido la ocasión primera pero al mismo tiempo yo diría de las más fuertes que he experimentado con satanás no le cabe la menor duda cara a cara para este hombre de la iglesia en Murcia con satanás Diego incluso hay otra vamos a decirlo así terminología incluso área de investigación de los exorcistas que nos interesa que es cuando se encuentran en casas con fenómenos que llamaríamos paranormales pero que interpretan desde el punto de vista de la religión exacto para un grupo de investigación a lo mejor en temas parapsicológicos estaríamos hablando de un poltergeist en ese caso para la religión católica y para la figura del exorcista sería más una infestación cuando un espíritu parece que se apodera de una casa también hablo de ello David Gascón en el último peldaño los ruidos en las casas las voces las puertas que se abren todas estas cosas anómalas que ha bastado una simple bendición a veces celebro la eucaristía en la casa y después de la celebración eucarística allí me han dicho que siempre ha habido una gran paz recuerdo aquí en una casa en Murcia también un piso que lo querían incluso pues dejar vender irse a otro porque allí había ocurrido un suicidio después del suicidio del esposo pues un niño también pues cayó por la ventana a la calle y ocurrían cosas muy extrañas y bendito sea Dios que desde aquella celebración eucarística y bendición del piso volvió la normalidad a la casa y esa familia vive felizmente hoy en su hogar de siempre fenómenos en las casas voces objetos que se mueven ¿por qué no terminamos esta hora aparte de con esta banda sonora de las campanas tubulares que no necesita ninguna presentación con esa palabra que yo te decía Diego que se va a repetir constantemente y luego proseguimos en la siguiente hora pacto si además que David Gascon lo recalca dice que probablemente es una de las cosas más importantes que vaya a decir en esa entrevista y es que la posesión para él siempre se desencadena por una razón por una alianza o un pacto con el diablo y entonces hacen un pacto satánico y es cuando se dan las posesiones nunca si no ha habido pacto satánico puede que sea lo más importante yo diga aquí esta noche nunca hay posesión porque se da mucho ese miedo la posesión es la actuación de satanás sobre la voluntad de la persona pero para que él llegue a invadir la voluntad de la persona tiene que haber habido como una alianza con él como un pacto algunos incluso le sacan la sangre del brazo izquierdo porque dicen que es la sangre más cercana al corazón y con esa sangre firman el pacto con satanás y nos queda ceferino santos nos queda el padre pilón nos queda el padre nicolás lópez nos queda jordi mora nos queda la historia muchas veces marginal tabú apartada de estos hombres con sotana o sin ella que como si fuesen protagonistas de viejas películas siguen haciendo su extraña labor necesaria para muchos incomprendida para otros con muchos fenómenos alrededor que comprendemos perfectamente a la vuelta muchas más cosas muchas más historias pero continúa el túnel del tiempo hablan los exorcistas españoles tres y seis minutos la voz el micrófono para los hombres de negro de la iglesia muchos con un bagaje cultural importante que estudian demonología que se saben al dedillo el ritual romanum y quizá lo más inquietante que en pleno siglo XXI siguen actuando porque hay personas que están convencidas de que tienen una posesión diabólica hemos presentado al padre Solá a David Gascon el turno es de Ceferino Santos otro exorcista Diego en la palestra sí era jesuita especialista en terapia espiritual y hasta su jubilación desempeñó su trabajo como profesor en la universidad pontificia de comillas acudió en 1983 a Radio Cadena Española el programa Rumbo a lo Desconocido allí se desarrollaba una tertulia sobre posesiones sobre exorcismos y Ceferino Santos daba su punto de vista sobre aquellos aspectos que él consideraba fundamentales sobre la influencia diabólica y los síntomas que podía tener la posesión un exorcista Ceferino Santos el padre Ceferino Santos en Radio Cadena Española es muy bonito esto del túnel del tiempo no sólo por los documentos sino por recordar a programas añejos que ya no están incluso emisoras que dejaron de existir rumbo a lo desconocido el exorcista tiene la palabra hay veces síntomas que te hacen sospechar que hay si no posesión sí influencia diabólica por ejemplo cuando se han sellado pactos de sangre en el espiritismo con el demonio se le ha dado dominio sobre la propia persona con un contrato verbal por personas que creían en Satanás se ha dedicado a criaturas a veces a Satanás desde el seno de su madre para invocar con un brujo o con una terapia con un tratamiento mágico el nacimiento de un varón en una familia que tenía solo hembras y después ha tenido repercusiones en ese chico totalmente negativas o un contrato escrito con el maligno etcétera pero estos son sólo síntomas de que puede haber una influencia satánica o una posesión el pacto yo pensaba Carmen que era una simple leyenda ¿no? una especie de anexo de documento la mayor parte de las veces falsificado pero muchos esos ornitas españoles creen en el pacto oficial con el maligno bueno el pacto con el maligno se hace desde tiempos de la inquisición y que la inquisición además tomaba muchos de esos pactos firmados por la propia sangre de la persona que hacía el pacto o bien para tener una mejora económica o bien para tener a la persona amada hace poco yo estaba en el archivo histórico nacional y me comentaban que algunos de esos pactos demoníacos firmados con sangre que incluso los papeles con la sangre se mantenían están ahí se mantenía esa sangre impregnada en algunos de los papeles en algunos de los documentos que encontraban luego incluso bolsitas se han llegado a encontrar dentro de los libros en las que había pelos trozos de papel con sangre de ciertos rituales y de ciertos pactos demoníacos que hacían esas brujas pues no es mal programa hablar con los responsables del archivo histórico sección inquisición y que nos cuenten que hay por ahí si además como siempre nos trataron fenomenal y quedamos en hacer muchas más cosas pero si esos pactos en teoría se siguen realizando tienen todo un ritual hay muchos libros que hablan de cómo hacer un pacto con el demonio que pasos han de seguirse siempre hay sangre por el medio siempre tienes que firmar con tu propia sangre en la edad media se utilizaba la sangre de la menstruación de la mujer hoy en día se hace un pacto haciéndote una simple raja en el dedo y con esa sangre y con una pluma que suele ser de cisne negro tienes que firmar el pacto con el demonio para que así este lo lleve a cabo a cambio siempre por supuesto le tienes que dar tu alma es muy curioso porque cuando tuvimos cara a cara al padre Gabriel Amort yo detecté la valentía por defender sus ideas que pueden parecer arcaicas incluso dentro de la iglesia de que el diablo no es la ausencia de algo el diablo no es un estado del espíritu sino el diablo como entidad personificada individual corruptora con el miedo que produce cuando lo vemos en los viejos cuadros del arte flamenco o incluso mucho más atrás en los frescos del románico o en las gárgolas el diablo como ser da la impresión de que en los últimos 30 años incluso como es lógico en la propia iglesia hay una idea de deshacerse de esos lastres que parecen tan pesados tan incongruentes con el mundo empírico en el que vivimos Amort decía que eran casi igualmente diabólicos atentos a la frase que nos dijo en cuarto milenio cara a cara los propios sacerdotes que no creían en el demonio como entidad y que lo diluían de alguna forma en lo políticamente correcto porque la iglesia no sabía para donde ir en este mundo de la ciencia de alguna forma en 83 Radio Cadena el padre Ceferino Santos de una forma también muy gráfica hay que decirlo hablaba de ese problema de la iglesia que que la moda de lo tangible estaba apartando al demonio ¿verdad Diego? si el apostaba por una por un apoyo en la creencia hacia el diablo el decía que había que luchar contra la no creencia en el porque era importante da un dato muy curioso el decía que en Madrid había en aquel momento 3 millones de demonios si lo escucháis yo creo que es un dato muy curioso además fíjate en Madrid 3 millones y en los años 80 documentando este túnel se dice que la congregación para la doctrina de la fe que en aquellos años dirigía Josep Ratzinger el actual papa cifraba en 758 millones 640 mil 176 los demonios que pululaban por el mundo si tenemos 3 millones de demonios persiguiendo a la gente en Madrid y esa realidad espiritual existe por mucho que digamos que no hay dualismo y que solo los hombres hacemos el bien y el mal esa realidad está ahí presente y si hay realidades espirituales no se puede negar lo que pasa es que hemos entrado en un empirismo tal que todo lo que se refiere a la fe hay cierta tendencia a negarlo también de eso hay que defender a nuestra humanidad de hoy y hacer una terapia espiritual de defensa del demonio de la increencia de liberación del demonio de la increencia encadenando la increencia y eso también sería un remedio espiritual fíjate Iker que cuando yo me acerqué al tema de los pactos con el diablo lo hacía desde una perspectiva absolutamente de no creyente y si no crees en una cosa tampoco crees en la contraria en el enemigo pues curiosamente una de las mayores sorpresas que me lleve es que los pactos con el diablo funcionan cosa que para un no creyente fue una revelación bastante importante desde la razón que le que cuál es la la teoría insisto desde la razón desde el ámbito no de la fe es que hacer un pacto con el diablo es lo que denominan los psicólogos un psicodrama de tal entidad tan transgresor en el que se violan una cantidad tan enorme de tabúes que algo en la mente del que lo hace hace clic y le pasa a otro nivel y cosas que barreras morales barreras éticas barreras educacionales sociales le impedían hacer ya te has pasado en algún sitio de su subconsciente esas barreras y le permiten saltárselas y entonces esas personas que han pedido por el éxito profesional por el amor por el sexo por el poder por el dinero acaban muchas veces consiguiéndolas por el propio convencimiento de que lo van a hacer y la propia falta de barreras morales que se han puesto al comete de ese acto ¿y llegaste al epicentro de la información? ¿llegaste a conocer a gente que había hecho pactos? sí llegué a conocer a gente de ahí me vino el convencimiento es decir a gente que me llegó a hablar del éxito de sus pactos lo cual era palpable es decir pues oye si tienes una situación envidiable tal vale te funcionó y ya te digo que desde esa perspectiva de enfrentarme al asunto desde una no religiosidad fue un impacto y me molesta en buscarle una explicación racional pero luego si son las mismas personas en las que estoy pensando no acabaron muy bien algunas no es el peligro que tiene el pacto con el demonio siempre se cobra sus víctimas sospechados hay una cancioncilla que venía a decir que cuando llegas a los 50 viene un camarero y te te da la cuenta pues con los pactos con el diablo pasa una cosa así por algo si esto es verdad que no lo sé el diablo es el diablo se cobra su factura siempre padre Pilón que desde luego Diego merecería un túnel monográfico y el padre José María Pilón que ha investigado muchos casos y muchos muy tenebrosos parece que aboga por la racionalidad sobre todo comparando su testimonio con el de los anteriores exorcistas años 90 si bueno el padre Pilón en realidad no es exorcista aunque siempre ha estado muy interesado por estas temáticas yo creo que todo el mundo lo conoce es un auténtico pozo de sabiduría paranormal sacerdote jesuita fundador del grupo Epta como todo el mundo sabe y él en 1993 concretamente el 7 de septiembre acudía al programa de Antena 3 en los límites de la realidad presentado por Andrés Averasturi y allí dejaba patente su creencia de que existían realmente muy muy pocos casos reales de posesión yo acepto el que es posible la posesión diabólica rarísima y yo realmente no conozco ningún caso de los muchos que han venido a mí es más una de las grandes autoridades en el mundo de la demonología de los últimos tiempos el padre José de Tonquedec que fue durante muchos años exorcista de la Archidurías de París era jesuita la psiquiatra y él dijo que de los cientos de casos a los que él tuvo que asistir como presuntos casos de posesión él dice que solamente de dos o tres a lo mejor dudaría en afirmar que puede ser una posesión un pozo de sabiduría el padre Pilón le mandamos un fuerte abrazo a José María Pilón ahora mismo y otro para el otro protagonista en la sombra en esta conversación nuestro amigo Andrés Averasturi un abrazo para los dos aunque no sea exorcista el padre Pilón si le llega a un caso de presunta posesión demoníaca como cualquier sacerdote de la iglesia católica puede rezar no realizar un exorcismo mayor pero si puede rezar para que normalmente esa obsesión demoníaca con rezos que un sacerdote de la iglesia católica haga sobre ti y con el agua bendita normalmente se pasa puede casi vamos a decir actuar de oficio ante el proceso cuando luego se tienen que hacer exorcismos mayores es cuando tienen que recurrir al obispo y el obispo nombrar a un exorcista para que realice ese ritual un túnel para la historia de la radio del misterio otro personaje y repito no estamos exponiendo las voces y las experiencias de exorcistas que son varios que han pasado ya por el programa Nicolás López Diego si Nicolás López Martínez que fue el presidente y el decano de la facultad teológica del norte de España que tiene su sede en Burgos hace justo ahora 30 años en 1981 acudía a la clave programa que dedicábamos hace unas semanas el túnel para hablar de Satanás el tema del programa era Satanás y él en alguna de sus intervenciones se refería como vamos a ver a posesiones científicamente controladas que es algo muy curioso y bueno venía a decir que haya cada cual con sus creencias y que quien no crea en esto es su problema y sabes una cosa Diego que todos los exorcistas o que han ejercido de exorcistas todos los interesados en la iglesia por esta temática en concreto tan escatológica y tan extraña tienen una facultad que es curiosa tienen un don de la comunicación o más que don de la comunicación son muy claros es cierto ¿verdad? sí, sí a la hora de exponer sus cosas así como en tantas ramas en lo que es la oratoria mucha gente bueno pues al final no se le entiende son los exorcistas y atláteres son de alguna forma absolutamente perfectos en su discurso sí, hipnóticos exacto llegan muy hondo pero por la sencillez así que el paso es para el padre Nicolás López creo que para un no creyente el problema es suyo porque ahí están los hechos los hechos de posesiones científicamente controladas y que acaban en el momento del exorcismo a veces los exorcismos son trabajosos y largos pero en otras ocasiones son fulminantes y no se trata de leyendas clarísimo año 81 la clave y ahora damos un giro yo tenía especial interés en el personaje porque recuerdo que viéndole por la televisión de niño a mi me impresionó sería el exorcista popular ojo no sacerdote Jordi Mora y Jordi Mora con toda la cautela que hay que poner ahora mismo en las palabras que voy a decir porque era una persona que se creía con cierto don y esto es evidentemente muy peligroso si tenía algo que a mi me impresionaba que su verbo la fuerza de su imagen pues realmente traspasaba la pantalla iban muchas personas a verle y hubo una oleada en Cataluña de exorcismos populares al margen de la iglesia quiero que escuchemos a Jordi Mora y además lo escuchamos en la emisión de otro programa absolutamente histórico en la radio española señor Mora usted de profesión le puede decir exorcista o no bueno de profesión no ahora si por exorcista se entiende que una persona por el espíritu de Dios y por la fe en Jesucristo puede sacar del cuerpo de una persona un espíritu inmundo o un espíritu maligno que intenta destruir a esta persona sea psíquicamente materialmente luego si se me puede llamar exorcista porque con la ayuda del Señor de su santo espíritu si puedo sacar un espíritu maligno pero lo hace con frecuencia o no cada día recibo en mi casa de 15 a 20 a 25 personas yo no cobro un duro a nadie no hay nadie que pueda decirme que yo hago esto por interés por dinero o por hacerme un nombre a mi no me importa el nombre porque delante de Dios el Señor sabe quien soy y el es el único que me conoce realmente como a todas las personas torrente de voz y como decíamos una entrevista le escucharemos otro corte Diego de un magazine de las mañanas que también formó parte de la historia de la radio si del primero de la mañana de Antena 3 Radio en 1990 la verdad es que Jordi Mora se le conocía como el exorcista de Sabadell allí vivió allí nació allí a los 24 años hizo su primer exorcismo y desde entonces según dijo hacía entre 8 y 10.000 personas pasaron por sus manos en apenas 8 años desde luego en La Vanguardia por ejemplo se le dedicaron páginas casi completas con titulares como el exorcista Jordi Mora no da abasto en su consultorio de Sabadell lo interesante para mi repito con un tema que es candente y peligrosísimo por lo menos es que Jordi Mora no cobraba eso porque había otros pero parece que nunca cobró un duro y sin embargo había personas que si cobraban yo no llegué a conocer a Jordi Mora nunca pero es verdad que quería como anexo casi poner su voz porque me parece una voz que parece al mismo tiempo un puñetazo sonoro es que el propio Antonio Herrero que no era cualquiera por cierto Antonio Herrero a la hora de pues parecía hasta chantado cuando hablaba Jordi Mora y es de esas personas que se hacía el silencio porque arramplaban con todo un ejemplo este documento Diego en el que habla de algo interesante porque en el fondo acababa con la terminología propia de los exorcistas sin ser exorcista de la iglesia y hablaba de maestros a los que hemos escuchado como el padre Solá la capacidad según él casi paranormal no por ser religioso sino casi como un don heredado del discernimiento de espíritus primero una señorita que casada que en un momento dado coge un cuchillo gritando como una loca se vante sobre sus dos hijos para asesinarlos con un cuchillo de cocina suerte que su marido y otro amigo suyo que estaba en la casa pudieron privar de que los asesinase esta señorita estaba en tratamiento psiquiátrico esquizofrénica paralel psicopata peligrosa y tenía ausencias este es el dictamen del psiquiatra cuando esta señorita viene a mi casa viene a mi casa y yo automáticamente cuando me explican esto miro a la chica y digo esta chica está posesa quizá algún día no se hace o no que me esté escuchando quizá pueda sonreír yo le digo que no se sonría le voy a decir una cosa y se lo digo con todos los respetos que me merece el padre Pilón cosa que he podido hablar cuatro palabras que él me conoce personalmente y el reverendo padre Solá el cual me estimo profundamente como hombre de Dios y como hombre que también tiene este don que el señor me ha concedido a mí que tiene el don de discernimiento de espíritus es que no me extraña por otro lado Carmen que Jordi Mora no sé si sabiendo lo que hacía o sin saber en este grado de lo que es la oratoria llegaba a un estado de no sé de ensimismamiento en el cual las personas actuaban es un peligro una chica que estaba en tratamiento psiquiátrico que de repente llega a su consulta y deja mucha gente ese tratamiento por ponerse manos de un curandero porque era lo que era este señor porque no tenía ningún poder para realizar exorcismos con lo cual cuantos de esos casos que él decía que había tratado acabaron bastante mal por no tratarse como se debían tratar en las consultas médicas es que esa es la cuestión que estaba yo pensando cuando estaba oyendo las cifras que daba Diego digo en este país de donde salen 8 o 10 mil poseídos es que si te das cuenta Gabriela Mord hablaba de las mismas cifras o más siempre se ha puesto ¿cuanta gente hay con estos problemas? pues gente que cuando empiezan a salir más las cosas dicen que es el demonio y empieza a obsesionarse con que todo lo malo le pasa a ellos porque la sombra del demonio está muy cercana una historia social una historia de los exorcistas oficiales y de los exorcistas por afición o puro curanderismo hay que decirlo así entre ellos Jordi y Mora hemos presentado unos cuantos y creo que ha sido un túnel esclarecedor testimonios arcaicos antiguos voces de diferentes emisoras y desde luego lo más importante que vosotros tenéis ahí la información Diego Marañón ha sido enviado en el mundo de las sombras el próximo túnel espero que sea más amable amigo yo también un placer como siempre un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo